qué onda chicos aquí estamos en otro vídeo para el canal nos encontramos en el servidor super danova roble play servidor 1 y en verdad chicos hoy el vídeo va a tratar de que voy a buscar mi regalo de navidad que la verdad ya lo habían abierto el 24 pero por asuntos familiares y esa cosa no pude entrar así que en el día de hoy les traigo abriendo mi regalo el día de hoy pues nada vamos de camino hasta allá chicos vamos a ver vamos a ir directo allá a buscar mi regalo y la verdad estoy muy emocionado por abrir mi regalo porque en el otro me tocó un bate y lo que me encantaría sacar ahora sería una katana o una cama porque en realidad son muy buenos regalos que puedan tocar pero vamos a ver que me tocará ahora aquí estamos de camino donde está el árbol de navidad que queda cerca de la municipalidad y nada estoy algo feliz porque ayer el seguidor estaba un poco bugeado porque los reiniciaron y estaba dando algunos problemas y el regalo se bugeó pero ya en el día de hoy ya está bien lo arreglaron y nada vamos de camino ahora por allá y nada chicos la verdad quería subir solo el vídeo quería grabar el vídeo ayer así con toda la gente y todo pero no pude porque me la pasé con mi familia y todo eso y nada chicos ya que vamos por temple ya estamos cerca 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 a buscar nuestro regalo y nada ya vamos de camino chicos ya estamos cerca doblamos aquí y aquí se encontrará ya el árbol de navidad donde nos dan nuestros regalos chicos y nada aquí déjame estacionar lo aquí la verdad vamos a ver chicos que no va a tocar no va a tocar chicos vamos a ver vamos vamos estoy un poco alegre porque la verdad ya cosa ya cosa y vamos chicos a darle un beso un beso un beso no un beso ahí papá para que no toque un poco de suerte para ver si no toca la gata no chicos y nada ufff 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 me tocó la gata jajaja jajajaaja ufff para que no toca mira que me tocó papá mira que me tocó mira que toco mira que me tocó loco mira que me tocó tremendo papá lo que quería me salió loco mira qué hermoso se trataba la papa así para que un chino de verdad loco mira mira qué linda loco y nada chicos la verdad me tocó lo que quería y nada ahora vamos a ir al otro servidor para ver que nos toca aunque tal chicos aquí estamos ingresando al servidor 2 de super danova la verdad nunca estaba o nunca entré al servidor porque era como reciente nuevo o algo así y miren mi skin y todo nunca me voy a registrar aquí bueno vamos ahora a coger esta bicicleta y vamos a ir vamos a ir en busca del regalo chicos la verdad nunca nunca en mi vida había entrado a este servidor bueno he escuchado de él pero nunca he entrado me he registrado pero como ven soy totalmente nuevo totalmente nuevo nuevo bueno chicos ahora vamos de camino a la municipalidad donde está el regalo de navidad que está en el servidor 1 como que nos toca aquí en esta cuenta vamos a ver no espero que me toque algo guau porque es nivel 1 y bueno no sé si es por nivel o por suerte que le toca las cosas a uno así que vamos a ver chicos que nos toca aquí en el servidor 2 de super danova vamos a ver que nos toca vamos a ver que nos toca vamos a ver que nos toca vamos a ver vamos a ver emocionado para ver no joda está voy ahí si bueno chicos como vemos creo que está bogeado regalo regalo y pues nada vamos a esperar que lo arreglen cuando lo arreglen entro y lo abro y hacemos nuestras primeras impresiones a ver que nos dan el regalo bueno 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 chicos ya por fin de tantas horas ya por fin como ven aquí ya está habilitado por fin por fin por fin bueno chicos bueno chicos tantas horas vamos a ver que nos toca vamos a ver abrir coño joder abrir regalo si si jajaja uno pendejo patines bueno por lo menos tengo patines en esta cuenta y en la otra no vamos a ver vamos a ver patines vamos a ver patinar patinar una no así ufff papá ufff con mi nuevo regalito aquí jejeje ehh ya ehh con mis nuevos patines a ver que hace el otro ufff más rápido el otro aquí mmm 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 bueno chicos hasta aquí el final del video ehh denle like y comente gracias por el apoyo que le han dado al otro video ya somos 5 suscriptores muchas gracias y la verdad espero que tengan una feliz navidad y nada chicos hasta la próxima chau oh y de Gracias por ver el video.